El cuidado es un derecho que debería garantizarse y sigue supeditado a las condiciones del mercado laboral, pero nada, aquí cada cual a lo suyo. Y desde el Gobierno pretenden dignificar el cuidado con el peor de los contratos que hay en el mercado laboral, con el peor valorado, que así lo denuncian las trabajadoras del hogar. ¿Por qué siguen poniendo ese contrato como marco de referencia? Bueno, sí, porque sale más barato, claro. Y así además perpetuamos las cadenas globales de cuidados. El cuidado es un derecho y se vende desde el Gobierno como que es un privilegio al que se accede si demostramos que no desatendemos el trabajo productivo. Lore Lujanbio, Ikerlariaren artikulo bat irakurri nuen atzo, zaintza, gero eta gehiago erromantizatzen ari dela esanez. Eta hori dan ire ustez, Artola Zabalanderea egiten ari zaretena. Eta zuek ez duzue erromantizatu behar, zuek arautu eta esekutatu egin behar duzue. Y además creo que lo hacen de una forma patriarcal y economicista. Porque ¿dónde están las políticas de apoyo a la diversidad familiar desde una visión integral feminista y que ponga los cuidados en el centro? Nosotros, yo no voy a entrar ni en el patriarcado ni en el feminismo. Yo creo que desde lo que las políticas que el Gobierno y que el Departamento ponen en marcha, tenemos en cuenta todas las realidades de todas las familias de este país, la diversidad. Ainhoa, 40 años, madre monomarental de un niño de 5, a turnos en una fábrica, 1.400 euros al mes, le llega lo justo. Dos confinamientos y tira del entorno. Las ayudas que publicitan desde su departamento no son para ella. John, Ana, dos hijas, custodia compartida, trabajan hoy sí, mañana no, autónomas del sector cultural, o comen sus hijas o no come nadie. Cuatro confinamientos, encajes, desencuentros, bien difícil conciliar. Las ayudas que anuncian no son para ellas. Oya, Nandereño, tres hijos y tres cuarentenas. Ha contratado a una persona para poder conciliar, pero no llega al mínimo de días. Tampoco le va a llegar esta ayuda. Nosotras siempre hemos apoyado las políticas que refuercen y faciliten la conciliación, pero hay que partir de diagnósticos certeros. Y ustedes tienen un montón de diagnósticos de los que pueden tomar los datos. El diagnóstico del cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias, que señalaba, que dice, uno, que no se puede ignorar la base socioeconómica de la que partimos. Dos, que no se puede ignorar que nuestra tasa de empleabilidad y ocupacional es distinta a la de los hombres, ni siquiera la carga de cuidados que asumimos. Y a renglón seguido nos venden este tipo de ayudas que no atienden a ninguno de esos factores y que incluso corren el riesgo de potenciar brechas que dicen querer reducir. No se han explorado ni vías como el teletrabajo con perspectiva feminista, ni la política más efectiva de empresas con la conciliación, o por qué no se apuesta por el servicio público de cuidados. Bueno, ya nos dijeron en septiembre que no les interesaba. ¿Dejarán gente fuera como Ainhoa, madre monomarental, Ana que no tiene contrato a jornada completa, Aoyana que no cumplirá el requisito mínimo de días de contrato? Para necesidades nuevas, ¿en serio vamos a seguir usando los mismos criterios que cuando no existía una pandemia?